No pasa nada, no pasa nada, todavía quedan partidos, tenemos que nosotros mantenerle el ánimo intacto, el que él nos necesita más que nunca. Y ahí vamos a estar, apoyándole nosotros en la medida de lo posible. ¿Y cuál es nuestra función en Vaya Comunidad? El intentar que vosotros paséis un rato divertido. Por eso hemos preparado una versión reducida del Vaya Comunidad, eso sí, en la que os vamos a ofrecer lo mejor de lo mejor dentro de Clave de Humor. Y musical, sí, empezamos en dos minutos y medio aproximadamente, así que no nos faltéis, venga, arriba el ánimo, hasta ahora.